Favorita. Bueno, bueno, todas son favoritas, pero ahí está como levanta controversias. Edelmira Cárdenas está con nosotras. Pues ya llegamos a esta sección maravillosa con Edelmira Cárdenas. Que hoy, hoy nos va a platicar si rápido y fácil es lo mejor para el sexo o no. Pero usted, ¿usted qué opina? ¿Usted si le gusta lo que te truje, chencha? Pues no, no, hay que tomarse su tiempo. Si para eso se baña uno o no. Bueno, también a veces los baños vaqueros se valen. Se valen los baños vaqueros. No, te bañas a gusto, te pones tu cremita como tú nos has enseñado, que el talquito por allá, que la locioncita por acá. Algo lindo para fácil y rápido. Pero si eso lo haces todos los días también es rutina. Sí, lleva con la rutina. Mi vida es que la rutina es el moho de las sexualidades. Sí, es como lo que carcone la vida en pareja. Oye, espérate. Entonces, este es uno de zorrillín, qué cosa tan horrible. ¿Ya lo hiciste? No, 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 no. Mis queridas amigas, ojo y se lo repito acá a mi amigocha siempre, todo lo que no hemos probado no podemos decir, no me gusta. Zorrillín. Ojo, no. Pero ese esferomona, querida, el aromita, el sudorcito, si me engache para acá después del gimnasio, o estuvo ahí podando el césped, pues este... Ay, bueno, en fin, vamos a terminar la semana. Depende del modelito. A ver si uno hace, pues, el sacrificio o no. Pero es que ya lo pensaron. Acuérdate que cuando tú lo piensas antes del acto, ya vale un cacahuata. Entonces, si piensas, es que viene de zorrillín, pues este día tienes sexo de zorrillín, ¿cuál es el problema? Mañana perfumadín, pues es lo mismo. Pero en esta parte del errótito y fácil, sí quiero hacerles una mención. Los rapidines son padres, dan adrenalina, te sientes increíble, pero sobre todo la complicidad en la pareja aumenta con el simple hecho de decir, Ay, estoy preparando unos cupcakes, llegue como que te doy una rimoncita y vamos corriendo ahorita al baño, claro que sí. Ojo, señores, el rapidín para las mujeres es importante porque es una conexión emocional. Pero en términos sexuales, pues ni siquiera alcanzamos a llegar a tener un orgasmo porque por eso se llama rapidín. El problema de los mexicanos es que todo lo queremos fácil, rápido, sin complicaciones. Perdón que lo diga y me van a matar la producción y gobernación si lo digo, pero hay un refrán terrible que dice peladito y a la boca. No, mis reyes y mis reinas. Así como dicen y educamos a nuestros hijos de no le des el pescado, sino enséñalo a pescar, es lo mismo que pasa con la vida sexual en pareja. Lo rápido y fácil, sí es divertido, pero no siempre. Aquí, por ejemplo, eso me recuerda mucho, hace dos semanas yo tengo diferentes cursos, diferentes talleres. El uno tiene que ver con la autoestima sexual, el dos es erotismo y sensualidad, donde yo les enseño a desprogramar el cerebro para volver a sentir. Es más, las educo para que puedan tener un orgasmo sin ni siquiera tocar el genital. Ojo, yo no soy de las de, no, yo me dedico a enseñar, a trabajar y a sentir. Pero la clase tres es de actividad sexual, ahí sí enseño toda la parte de cómo hacer un mejor sexo oral, cómo subir, bajar, preparar. Aquí la situación es que se enteran las chavas que había un curso tres y me dicen, ¿por qué no empezamos por esa parte? Otra vez, qué tristeza es que siempre estés buscando cómo satisfacer a tu pareja y te olvides de sentir, te olvides de aprender y te olvides de descubrir. Hay un dicho por ahí donde dice, no importa qué tantos recursos te llegues para dar satisfacción, lo más importante es qué tanto te interesa tu pareja para darle satisfacción. Y en esta parte sí es mucho trabajo, ¿por qué? Porque es importante llegar y el beso, el cachondeo, mete un poquito mano, el arrimoncito y lo demás, pero a veces también es importante continuar. Hoy en día el promedio que pasa de calidad una pareja al día en nuestro país es de siete minutos. Yo ya lo había dicho en un programa anterior y díganme para qué me alcanzan siete minutos en donde corre, le brinca, le sáltale, medio te acarician, medio te dan un beso y bajan asunto y ¿para qué les digo? Pero a ver, tú también habías comentado en algún momento que no necesariamente tenía que suceder todos los días, que a veces era mejor que pasaran quince días porque el sexo tenía como muchísima más calidad. Ah, lo que pasa es que me preguntaron, porque aquella pregunta fue cuántas veces al mes crees tú o clínicamente hablando o terapéuticamente hablando, cuántas veces al mes es bueno tener sexo o cuántas veces tenemos que tener sexo. Y yo les decía que con que tengamos dos, dos, ¿ok? Muy buenos, pero que sean muy buenos al mes. No rapidines. No rapidines. Bueno, a lo mejor si eso para ti es muy, muy, muy bueno. Mira, cada quien cargamos un equipaje. Si nosotras, por ejemplo, en mi caso fuimos ocho mujeres y un hombre, a todas nos dieron de comer lo mismo, no durmimos en el mismo cuarto porque sí dormimos en el mismo cuarto, teníamos los mismos padres y fuimos a la misma escuela y somos radicalmente opuestos cada uno de nuestros hermanos. Pues, ¿cómo pretendemos que un hombre o una mujer que sabrá a Dios cómo le educaron en su casa que queremos que sea compatible, que se conecte, que... Claro que no. Entonces, en esta parte, dos. Muy buenos, ¿eh? Por eso se expresa cuando dice, es que ya pasó una semana. No, no es competencia, es me siento bien, me conecto. El acto sexual en pareja es una comunión cualquiera que sea su preferencia o orientación sexual. Es la comunión de dos seres en un acto en donde vamos a transmitir emoción, sensación, placer, comunicación, pero sobre todo enseñanza y aprendizaje. Esa definición va para los hombres y para las mujeres. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Acuérdate que el problema en nuestro país es que el hombre tiene genitalizado el sexo. Entonces, cree que porque tiene erección ya la hizo. No, mis reyes. Eso no es lo más importante. Hay que trabajar más. Lo rápido y fácil sí es bueno cuando hay un momento de proyección, un momento de adrenalina, pero sobre todo es la antesala de lo que sigue después. Oye, a ver, una pregunta rápido. El hombre que es un poquito más mecánico, por llamarle así, ¿para él sí hay una diferencia grande también entre un rapidín y uno no tanto? Cuando él no es tan sentimental, tan cabeza, sino... Muy buena pregunta. ¿Cuál crees que prefiera él? El rapidín. Pues claro. ¡Ah! O sea, se me erectó, la introduzco, fue rápido, no le llevé más de flores, no la acaricé, no la llevé ni siquiera a los tacos. Entonces, sentí rápido, me dormí rápido y dormí a toda hora y hasta soñé. ¡Ay, qué feíto! ¡Qué feíto! Sí, qué triste. Definitivamente qué feíto. No, no está bonito para nada. Y más, si hay acolación precoz, que en otro momento lo hablaremos. Ah, bueno. Entonces, aquí lo importante es la comunicación, qué tanto me interesa a mi pareja. Hay que seguirse descubriendo. Sí, obvio, de 10 veces que tengo sexo al mes, 3 son rapidín y si está perfecto, dos son intensos, está perfecto, otros dos, acuérdense que cuando las circunstancias llegan a la rutina, que fue la parte en que iniciamos este segmento, estamos mal. O sea, todo se basa en eso, en no caer en lo de siempre porque pierde el chiste, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una fiesta y rapidísimo vamos al baño y lo hacemos, pues yo ya llego increíblemente contenta, el otro día amanezco haciéndole el omelette que tanto le gusta al individuo, pero que eso nos hace. Y ya lo bailaste. Muy bien, vámonos. Hay que bailar. Hay que bailar. Muchas gracias, Edelma. Y la contra, hay que tener tan mentido en el conocian gato. Gracias, la hora es con Víctor.